El candidato de Morena a la gobernatura del estado, Armando Guadiana, fue uno de los tres candidatos que firmaron el compromiso para avanzar en contra de la trata de personas y en su mensaje reiteró su deseo por que esta situación desaparezca tomando en cuenta que es una cuestión ancestral y de mucha indignación contra el ser humano. Bueno, yo creo que todas las personas que estamos aquí y tanto los que vayamos a firmar como ustedes que son de los medios, pues yo creo que están a favor de todas las acciones que están a favor de evitar la trata de personas que tanto son explotadas laboralmente, de alguna u otra forma, abusando sobre todo los derechos humanos, los derechos laborales, de todas las formas del tratamiento inhumano y que esto pues desgraciadamente viene desde la antigüedad y no ha podido desaparecer. Y ahora entre más habitantes tengamos, tanto aquí en mi país como en el mundo, pues la problemática se vuelve no solamente en el estado y nacional, sino es un problema internacional la trata de personas. Dijo que Morena con mucho gusto se integra de esta lucha en contra de la trata de personas, de ahí que se aceptó firmar este compromiso. No solamente vamos a firmar este documento, sino vamos a hacer todos los actos después del día 4 de junio, los actos que sean necesarios de gobierno para disminuir al máximo esta problemática y las víctimas que se aparezcan y que están a la orden del día. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja. Gracias. Gracias. Gracias.